Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de FUT Champions Como saben, durante estos días había estado batallando, pues, bueno, con las semanas pasadas, sobre todo los equipos que no me estaban convenciendo Así que esta semana decidí probar un equipo ya, mi equipo, pues, por decirlo así, top, de alguna forma, así para jugar, pues, sin problemas, por decirlo así, sin pretextos, dar el todo Como vemos, hasta los revulsivos son super top, Podolsky tengo aquí de revulsivo, porque es una carta que me gusta, ¿eh? Entonces sí que me gustó, tengo Modric también de revulsivo y Tavernier, luego en la banca, bueno, en las reservas, tengo a Messi, que podría entrar en vez de Podolsky, pero, pues, no Me gusta más Podolsky por las 5 de skills, Firmino podría entrar por Modric y Jonathan Dos Santos, que lo mismo, podría entrar por Modric Son muy buenas cartas las 3, Modric, Firmino y Dos Santos, cualquiera está bien Repite el equipo pasado solamente el portero, Peter Sech, prácticamente el mejor portero que tengo en el equipo y, pues, vamos a comenzar Comenzamos con las partes, por decirlo así, más débiles, que es la lateral derecha, donde tenemos que meter a Nelson Semedo por tema de química Aquí lo suyo sería un Arnold Totti o algo así, pero, pues, no nos llegan las monedas Más de que no nos lleguen, me parece un desperdicio de monedas Juego prácticamente este equipo, se los tengo que decir, es full intransferibles Vean, ahorita les voy a mostrar, todos sus jugadores son intransferibles Luego tenemos aquí a Bandage Totti, esta carta que ya llevo más de 330 partidos con él Carta brutal, me salió, como saben, en un pack En un pack regaladito Así que vamos a poner solo intransferibles Para que vean que prácticamente todo el equipo Es intransferible Vamos al otro central, aquí completamos La defensa con Varane Y con Mendy, que Mendy Esta carta Como saben, me salió el Footbeard, pero lo vendí, porque para mí Como lo uso como nada más del lateral izquierdo Me parece suficiente este Mendy El otro Mendy me parece que se desperdicia un poco Vale demasiadas monedas para tener un lateral izquierdo tan caro Y Varane, tal vez sí sería lo suyo mejorar una versión más alta Pero este me sigue funcionando bien, así que por eso lo sigo usando Es buena carta honestamente Y pues no tengo problemas con él Vamos al extremo derecho Aquí vamos a usar una carta que tengo rojita Ya la han visto también Es el señor Mohamed Salah Rojito Me había costado encontrarle el punto a este Salah Ya llevo prácticamente 170 partidos Y hasta los 150 partidos ya le encontré el modo de jugar con esta Salah Y es muy bueno Muy bueno 75 goles 62 asistencias Me está gustando ya más de lo que me gusta Messi Por el tema de velocidad sobre todo Pero ya encontré su punto Los long shoots son brutales Es una carta muy buena Luego aquí vamos a poner lo que ya han visto En algún otro equipo Yo creo que ya lo han visto esto Es aquí el señor Mbappe Que también es intransferible Como saben 163 partidos 145 goles 55 asistencias Brutal carta Brutal carta La verdad nada que decir Luego este que también me salió en un pack El señor Uy ojito ojito No este Ah es que este no es intransferible Pero es también primer propietario Eso me queda referir Todo el equipo es primer propietario Es el señor Neymar Siño Pernambucano Neymar Siño El brasileño del equipo 218 partidos 132 goles 100 asistencias Carta obviamente espectacular La verdad El ahora normal sigue rendiendo brutal El IF No creo que mejore tanto La verdad No creo que valga tanto la pena Luego aquí Estos tres jugadores son nuevos Nos hace falta los dos mediocentros Y Un jugador que yo uso Como MSO por izquierda Me va bien la verdad Es una mejora A lo que vendría Desde un lado Hagi Así que Es un icono también Como se pueden esperar Vamos a buscar la carta Lo tengo puesta como MSO Porque No quiero gastar de MSO MSO No es necesario Es este del Piero Que me salió en un pack Muchos lo vieron Eh Medio medio 4 de movimientos hábiles 5 de pie débil 93 partidos 41 goles 20 asistencias También es una carta buena La verdad Le falta ritmo Pero ya que encuentras La manera de jugar con ella Si te da un buen rendimiento La recomiendo Sobre todo Como MSO por izquierda Porque el tiro colocado Es muy bueno El tiro largo Sobre todo Entre delanteros Le falta ritmo Así que Para mi la mejor posición Es MSO Central o por izquierda Cualquiera de los dos Los 5 de pie débil También ayudan bastante Vamos a la A los dos pivotes Que Es un medio campo Bastante Bastante ofensivo La verdad Es Muy Muy divertido Este medio campo El primero Es el señor Bruno Fernández Y el otro Es Renatito Sánchez Este Renato Sánchez Que esperé a que saliera Lo probé Prácticamente El 22 partidos Los primeros 8 partidos Los jugué con Firmino Pero de igual forma De ahí metí a Renato Es una cartaza Renato Muy buena También No le voy a traer La review a Renato Porque O sea Hay un exceso de reviews De Renato en Youtube Entonces Pues yo sé que mucha gente No la va a ver Si de por sí a veces Traigo reviews Que me cuesta el trabajo Hacerlas y tal Por ejemplo La de Kent Y como hay tantas en Youtube Yo entiendo que no las vean tanto Pero Bueno Primero voy a darme De Bruno ya he hablado mucho Es una muy buena carta Todos saben que va de la Pena Bruno Vean los números que tengo Con él Casi 400 partidos 100 goles prácticamente Con un mediocentro defensivo Ojo Lo uso como mediocentro defensivo O sea Como 2 Segundo mediocentro Pues uso 2 mediocentros defensivos En mi equipo Y 147 asistencias Luego este Renato Voy a dar mi opinión Aquí para los que les interesa Saber mi opinión de la carta Elevado Elevado 4 de Skills Ojalá hubiera sido 5 5 de pie débil 22 partidos 6 asistencias Tengo que decir Que la carta Obviamente hay que ponerle Sombra en mi opinión Hay que subirle la defensa Al máximo Ok Es una carta muy buena Gente Muy buena Muy buena Es otra carta muy buena Pero tampoco Es especialmente diferente Al ruato de final Y el ruato de final Está ahorita como por 200 mil monedas Y realmente la diferencia No es tan bestial Si hay diferencias Sobre todo en el tema De ritmo Y en el tema De ofensivo Pero Tampoco me pareció Una diferencia Hiper Brutal También Yo tengo que decir algo Si ustedes tienen A Curtis Jones O Arturo Vidal Y este Renato No les entra en el equipo Lo ideal sería usar A los dos A Curtis Jones Por ejemplo Y Renato O a En su caso Vidal y Renato Pero Yo no me lo haría La verdad Tal vez si lo quieres guardar Porque es una carta muy buena Pero Realmente yo no creo Que sea Muchísimo mejor Que Curtis Jones O muchísimo mejor Que Vidal Incluso Vidal Yo creo que es mejor Vidal no me lo hago Porque no me entra en el equipo Pero Vidal yo creo que es mejor Que este Renato Honestamente Este Renato es muy bueno O sea Esto no quita que Renato Sea muy bueno Para mí es un 10 De calificación Es muy meta Pero Tampoco es una brutal diferencia A comparación de Curtis Jones Que también es un 10 O de Arturo Vidal Yo lo hice porque La carta que tenía Era Firmino Que Firmino ya Si se queda corto Vean Sobre todo el tema ritmo Es una carta que ya Se podía quedar corta En ciertas circunstancias Y este Renato Pues suple eso de Firmino Pero si Si diría que este Renato Si tienes a un Curtis Jones A un Arturo Vidal No No necesitas cambiarlo Sobre todo También tengo que decir Que esta media cancha A muchos no va a funcionar Porque es muy ofensiva Yo recomendaría a Renato Acompañarlo de alguien Como Vidal Alguien más físico O Curtis Jones O sea los puedes acompañar Con ellos y meter a los dos Pero si vas a hacértelo Para quitar uno de esos dos Yo no me lo haría Así que bueno gente Una vez dicho Mi opinión de este Renato Es una carta top Si Una carta muy buena Si Tanta diferencia En comparación a Vidal O Curtis Jones Que son los 200 que más se usan No No la hay E incluso con este Bruno Fernández Si me van a escoger yo Se me hace mejor el Bruno de 92 A este Renato Pero Realmente igual Renato No deja de ser una carta muy top Así que Si lo vas a hacer Para cambiar a uno de esos Para mi esos 3200 Son mejores que Renato Vidal Curtis Jones Y Bruno Fernández Obviamente también Guri y tal También Una cosa que quiero comentar Si no tienes monedas Para hacértelo Puedes probar al roto de final Que anda como por 200.000 monedas Y ahí te vas a dar una idea De lo que es Renato No cambia tanto En sí Sobre todo El ritmo Se siente un poco mejor Pero tampoco Va a sentir la brutal diferencia Así que vamos a empezar Con los partidos Empezamos con este primer partido Solo les traigo un partido El día de hoy Vean Es un equipo muy interesante Usa Gunter Royce O Sil Muy diferente la verdad Minuto 24 Como ven ahí Todos son a Firmino Las clips con Renato Los van a ver Hasta el resumen Que los voy a traer Yo creo que el día miércoles Porque mañana Les voy a traer La review de Fosu El nivel 15 De objetivos Que fue el que yo seleccioné Voy a explicar en el video Por qué lo seleccioné Y qué opinan de la carta En la review del día de mañana Y seguramente No sé si hoy en la tarde O el día de mañana De la tarde De extraer la review de Adama Así que habrá Habrá que verla 1-1 al descanso Y vean los números Al descanso que llevaba Este partido Lo tenía que ganar Sí o sí 62% de posición Más tiros Mismos tiros a puerta Precisión de los pases 90% Que estaba haciendo Estaba dominando el partido Honestamente El rival no tenía espacios Vean empezando El segundo tipo Lo que pasa Aquí doy un pase Me saca de los servidores Gente Y esto Quiero decirlo de una vez Esto ya no sé No es problema Ni siquiera No creo que sea problema de EA Creo que ya es problema De mi conexión No sé qué está pasando Que juego 3 partidos Y me saca de uno Cada 3 partidos Me saca de uno Así es Así es gente Fácil O sea ahorita Cuando estoy grabando esto Ya terminé Food Champions Y les digo Y les digo que en total Me sacó Alrededor de 8 partidos 8 Podría ser 7 Podría ser 9 Pero alrededor de 8 partidos Vamos a redondearlo Y aquí es una evidencia De esto Que creo que voy a traer Y si quieren ver más Pues en Twitter También subí otras capturas De cuando me sacaba Los partidos La verdad Es bastante frustrante Eso Aún así Esta semana Está jugando Súper bien Gente Esta semana Estoy jugando Demasiado bien Hagan de cuenta Que yo tengo Para llegar Al máximo Que puedo dar En vez de tener 30 partidos Que es lo que tienen todos Yo tengo 28 partidos 28 22 partidos Porque 8 partidos No los puedo jugar Me va a dar derrota Así que tengo 22 partidos Para dar el máximo Así que Realmente es difícil Gente Es difícil Y estoy jugando Un nivel Muy Muy alto Me sorprendí La verdad Porque Más allá de que me sacaba De los partidos Y todo eso Quise jugar A este Food Champions Bien Y en el resumen Van a ver Estoy jugando Demasiado Demasiado bien Lamentablemente Pues por el tema De la conexión Y eso Pues no se puede Llegar a un edit Es imposible Y realmente es imposible Porque me saca De demasiados partidos Pero bueno Eso ya lo hablaré El día miércoles En el resumen Gente Y también daré Pues De Renato Van a ver un poco Más los clips Para hablarles un poquito Más de la carta De Renato Si se interesa más El miércoles Aún así Pues ya les di aquí Mi opinión De Renato Mañana la review De Fosu gente Y pues bueno Hasta que está el video De hoy Dejen su like Comenten y suscríbanse Para seguir viendo Más videos No olviden Dejen mi Twitter E Instagram Que está en la descripción Gente Y también está Twitch Donde suelo hacer directos Posiblemente vuelva a hacer directos En vacaciones Así que bueno gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!